¿Qué es la corrupción moral del Partido Socialista? Con el resto de concejales que votan con cualquier cosa con tal de seguir manteniendo sus puestos. Vamos a ver, hay una cuestión clara que yo querría señalar, yo voy a hablar fundamentalmente de dos cuestiones con respecto a lo que se habló en el Pleno. Y una es que los Partidos Socialistas Linares y que Pilar Parra están absolutamente deslegitimados para defender a la enseñanza pública después de la moción que presentaron el otro día y aprobaron junto con el Partido Público. Yo creo que en el debate quedó bastante claro esa cuestión, pero no piensen que, porque efectivamente ahora quedásemos en minoría en ese Pleno frente a esos dos partidos políticos, ese es el sentir mayoritario, lo que ellos aprobaron es el sentir mayoritario de la ciudadanía de Linares. Y ahí en eso se están equivocando porque han renunciado a cualquier tipo de ideología y de lo que se trata es poder intentar quedar bien con todo el mundo cuando no se puede quedar bien con todo el mundo, en una cuestión básica y fundamental como es la de defender o no la enseñanza pública. Además de marcándose incluso de las propias tesis de su partido. Por eso digo que al intento de cazar votos donde sea, presentan esta moción para quedar bien con todo el mundo y al final quedar bien efectivamente solo con una parte, que no es precisamente la enseñanza pública. Y luego está la otra cuestión que más polémica suscitó, que era la moción que presentaba el Partido Socialista sobre la rehabilitación del ayuntamiento, en la cual, bueno, pues el señor Moya se dedicaba continuamente a mentir, porque lo que estaba haciendo era mentir sobre la propuesta que había hecho la Consejería de Fomento y Vivienda acerca de la rehabilitación del ayuntamiento, diciendo que se había modificado el convenio por otro en el que se perdía el 85% de las partidas. Y eso está negro sobre blanco. El convenio se lo pueden llevar ustedes si quieren, ustedes, la prensa, se pueden llevar el convenio si quieren y ver si lo que decía el señor Moya, lo que decía yo, que era quién estaba diciendo la verdad. Que se trataba efectivamente de una actuación prevista por la Junta de Andalucía para ahora, para ya, en vez de ocho o nueve años que ha estado el Partido Socialista sin hacer nada con respecto a la rehabilitación del edificio municipal, y ahora que la Junta de Andalucía presenta una propuesta de actuación ya, la rechazan porque dicen que eso no es hacer nada. Cuando lo que dice el convenio es que es una primera fase sin acabar con eso o sin renunciar al convenio anterior firmado en 2010. Por eso la moción no se podía aprobar, que no es la moción demagógica, e intentando atacar a las consejerías de la Junta de Andalucía que lleva Izquierda Unida y acusarnos de que, bueno, cuando precisamente la primera moción que se aprobó, aprobamos por unanimidad, exigir a esa misma consejería, el ramal de Badollano, porque nos parece una propuesta razonable, resulta que somos unos vendidos, dice, porque en esa no votábamos a favor. Llamar vendido a una persona, a un trabajador que lleva seis años en el ayuntamiento sin cobrar un euro, me gustaría ver si alguno de los concejales del PSOE y, por cierto, del PP sería capaz de estar en esa situación. Me gustaría verlo. Me gustaría saber si sería capaz de estar trabajando en su trabajo, llevar como portavoz un grupo municipal sin cobrar un euro. Me gustaría ver su capacidad de solidaridad y de compromiso con la ciudadanía de Linares que tiene esta gente, por un lado. Pero bueno, vamos a ahondar un poquito más en esto, porque la cuestión de los insultos, la cuestión del ataque a Izquierda Unida, la cuestión del ataque a la Junta de Andalucía para intentar justificarse, para intentar justificar que se hace algo en política en Linares, corresponde a una estrategia, evidente. El Partido Socialista está asustado, tiene miedo, sabe que Izquierda Unida va a pegar una subida muy fuerte a todos los niveles, incluidos a nivel municipal. Por tanto, la estrategia, ya sabemos que los dos años que quedan van a ser muy duros, porque van a intentar darle a Izquierda Unida desde todo sitio. Porque asustamos, porque hacemos políticas distintas, porque se está demostrando. No había más que venir o asistir el viernes a la charla de coloquio a la Asamblea con Elena Cortés para ver cómo se demuestra que se hacen políticas distintas con Izquierda Unida y Gobierno. Y esa es la única cuestión, esa es la cuestión estratégica. Es el miedo que tiene Juan Fernández, que sabe que se le puede acabar el chollo. A él y a Pilar Parro, porque Izquierda Unida sube, está subiendo como la espuma en la cuesta y se va a reflejar también en las elecciones municipales. Así que, bueno, estamos esperando para que nos den, pero que no se crean que nosotros no vamos a dar. Efectivamente, esa es la situación en la que se encuentra el ayuntamiento, en la que, por cierto, ¿dónde está el Partido Popular? ¿Qué papel está haciendo el Partido Popular en la oposición en Linares? Antonio Martínez no fue capaz ni decirle ni una vez a Juan Fernández que el PSOE no había hecho nada en ocho años por respecto a la rehabilitación del Palacio Municipal. Quiere hacer oposición en Linares. Solo hay un grupo político que hace oposición al Partido Socialista en Linares y es Izquierda Unida. El Partido Popular conoce concejales, está absolutamente perdido y se dedican a apoyar y a aprobar privatizaciones y políticas objetivamente de derecha, vamos a decir las cosas claras como son, entre ambos grupos políticos. Yo siempre recuerdo cuando se nos decía que íbamos a ser la llave, que éramos la llave, después de las elecciones municipales. Ya sabemos dónde está la llave. El PSOE de Juan Fernández aprueba políticas privatizadoras y de derecha con el Partido Popular. Eso es a lo que se dedica. Y ha llegado ya a un nivel de corrupción moral insultando a quien le hace oposición porque no tiene argumentos políticos para intentar quedar bien. Pero al final va a ser desenmascarado. Yo sé que hay gente a la que le gusta ese tipo de discursos de Juan Fernández y esa vehemencia que utiliza y esa, llamémosle, testosterona. Pero hay gente que le gusta porque, bueno, pero no es la mayoría. La mayoría, él sabe que hay gente que le gusta y por eso utiliza ese tipo de argumentación, entre comillas. Pero no es la mayoría. No es la mayoría, la mayoría de la gente sensate, la mayoría de la gente con responsabilidad cívica en Linares lo sabe y se van a llevar una buena sorpresa dentro de dos años. Existe en Linares un deterioro, una degradación y una devaluación, un retroceso de la democracia con Juan Fernández a la cabeza del grupo socialista en Linares. Este alcalde está instalado en la antipolítica, no utiliza ni un argumento político, utiliza el populismo y la demagogia, que al final son políticas de derechas y se ha erigido en defensor y salvador de Linares. Él dice que pone su ciudad, que es Linares, que es suya, además, él tiene conciencia de que es suya, la pone por encima de las siglas y esto no es cierto. Y para prueba, algunos hechos. Desde que Juan Fernández, alcalde de Linares, los impuestos y tasas han subido considerablemente en estos 14 años. Ha privatizado los servicios públicos entregando Linares a las empresas privadas. El Hospital de los Márquez de Linares está cedido a Sanitas por 50 años. Ha privatizado los aparcamientos, el servicio de la grúa, ha privatizado el servicio de limpieza, por cierto, con un contratazo en su día a Urbaser sin sacarlo a concurso público, que después se demostró que no estaba hecho de manera legal. Y ahora el problema que hemos tenido con el contrato de la limpieza viaria es consecuencia de aquel comportamiento caciquil. Ha favorecido la especulación urbanística, recordemos Rocaria, el pelotazo urbanístico de 1.800 millones de las antiguas pesetas, cuando vendieron los terrenos de Marín Palomares a Rocaria y después se construyó el corte inglés. Y también favoreció a Aifos. Aifos era una inmobiliaria que estaba implicada en el caso Malaya. Todos recordamos, porque todos tenemos memoria y sabemos a qué nos estamos refiriendo. Y esta empresa construyó aquí una parte del cinturón sur. El PSOE, estando el PSOE gobernando aquí en Linares y en la Junta de Andalucía, en anteriores gobiernos, el PSOE se llevó trabajo social de Linares. Se llevaron el centro de medicina deportiva a Jaén. Y como colofón cerraron Santana, el PSOE, la Junta de Andalucía anterior, el gobierno anterior y el alcalde de Linares. Se hizo la foto con los tres consejeros que vinieron a presentar el plan Linares Futuro. Y además, en esas declaraciones de aquella presentación del plan Linares Futuro, que más que un plan Linares Futuro es un plan Linares sin futuro, decía que el cierre de Santana no disminuía el empleo porque seguían cobrando los trabajadores. En cuanto al retroceso democrático, efectivamente, es cada vez más difícil debatir de política y que es de lo que se debe debatir en el Pleno. El Pleno está para eso, es un foro político municipal para hablar de soluciones políticas a los problemas de Linares. Yo tengo que decir sobre el Pleno pasado que fue bochornoso, vergonzoso, por el comportamiento y la actitud del alcalde. Fue un ejemplo más ese Pleno de la devaluación democrática en Linares. Nosotros pensamos que sí se insulta a alguien cuando se le dice vendío, sí pensamos que es un insulto. Y las expresiones como que no merecemos estar aquí, que no trabajamos, que somos blandengues, oportunistas, melindres, que tenemos los cicos retorcillos y que nos dan más cancha de la que merecemos, pues que es un deterioro de la democracia. Él utiliza la demagogía y el populismo, tiene un comportamiento, como he dicho antes, caciquil, de cacique del siglo XIX y se cree que Linares es suyo y que la condición de alcalde le da derecho a insultar, a menospreciar y a frivolizar la política. Cuando la política es un comportamiento, una manera de hacer, una tarea que las personas, cuando la hacen de manera honesta, pues no hay nada más honesto y mejor que se pueda hacer en beneficio de la ciudadanía. Y además han aprobado con el PP un reglamento para que en el Pleno se restrinja el debate político y solamente limitan el número de mociones a dos mociones para presentar en el Pleno, cuando eso restringe de manera clara y de manera contundente el debate en política. Porque tal y como están los acontecimientos, como está la situación política, pues es muy difícil que solo haya dos mociones para presentar un mes. Puede que en un mes haya dos y en un mes haya ninguna, y que es muy raro que no haya ninguna, y en otro mes haya cinco o diez mociones que llevar, porque la situación política lo necesita. Pero ellos limitan el debate y para que las mociones de asuntos de actualidad y concretos de política no puedan presentarse, porque hay asuntos que no se pueden presentar un mes o dos meses después. Y para terminar, decir también que no metemos el dedo en el ojo a nadie, que desarrollamos nuestra función como oposición, que la función de la oposición es controlar al Gobierno y presentar propuestas, y que eso es lo que hace este grupo municipal y los otros grupos anteriores municipales de Izquierda Unida. Y que las preguntas que le hicimos, que tanto le molestaron al señor alcalde, eran también propuestas. Era declarar a Linares, municipios libres de desahucios, que también lo apoya el PSOE, por cierto, que también lo apoya su partido, y adherirnos al convenio del programa Andaluz en defensa de la vivienda que desarrolla la Junta de Andalucía a través de la Consejería de Fomento y Vivienda. Y también rehabilitar las viviendas vacías, que son de propiedad municipal, para que las usen familias que lo necesiten. Y constatar, yo creo que en el Pleno se constató por parte de los ciudadanos y ciudadanas de Linares, que somos la única fuerza política que hace oposición, que hace política coherentemente y que somos la única fuerza que responde a las necesidades de los ciudadanos y ciudadanas de Linares.